Si no me quisiera Si no me quisiera ¿Por qué llora mi amor? Si no me quisiera ¿Por qué sufre mi amor? Si no me quisiera ¿Por qué llora mi amor? Si no me quisiera ¿Por qué sufre mi amor? Si no me quisiera No estaría diciendo Que sientes bonito Cuando te estoy bien Si no me quisiera Entonces te pasa Que mucha tristeza Te mire en tu cara No tendría el corazón enamorado Ni estaría desesperado Sintiendo tu emoción Cuando me encuentro Cerca de tu lado Yo veo que tu suspiro Tu suspiro de amor Si no me quisiera ¿Por qué llora mi amor? Si no me quisiera ¿Por qué sufre mi amor? Si no me quisiera ¿Por qué llora mi amor? Si no me quisiera ¿Por qué llora mi amor? Si no me quisiera ¿Por qué sufre mi amor? ¡Azú! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Me la llevas! ¡Ay, ay, ay!